El Ministerio Ángeles de Dios de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Midland, te invita a su primer congreso de integración familiar, este 23 y 24 de mayo. Hablarán de temas sobre desintegración familiar, violencia doméstica y sus secuelas en los hijos, la predicación a cargo de Omar Jesús Maitorena, con testimonios y concierto de Gela. En Alabanza, Marita Guzmán, Ángel Guzmán y desde la ciudad de Chihuahua, séptimo en concierto. Te esperamos en el primer congreso de integración familiar, este 23 y 24 de mayo de 2015, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Midland. ¡No faltes! La Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe